El que está ganado no forza, dice. El PRD se está desmantelando a nivel nacional, Wannick. Juramentando, bueno, porque tú dices cosas así. Que va a ganar, que va a subir. ¿Cómo lo dice a mí? El presidente del PRD de Fantino se juramentó ayer. El de Fantino. El de Sánchez y Samaná la semana pasada. Lo de Santiago la semana pasada. Ayer se juramentó el vocero de la Cámara de Diputados del PRD, del bloque del PRD, Radamés. Ayer. Ahí está la... Si no, yo quiero que pongan el audio. Que pongan el audio de ese acto de ayer. Ahí habían más de 500 dirigentes del PRD. Y eso se está ayer en el Lina. Eso se está desmantelando a nivel nacional. Y Guido Gómez Mazara viene por ahí también. Eso se está acabando. En el único lugar... Él le apareció ya acompañando a Carolina, su entrañable amiga. Sí, sí. Que precisamente por Carolina conocí yo a Guido cuando fui gerente de la empresa. Vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar el audio. Miren. Audio. Miren. Miren. Llega el aire limpio, clara en el corazón, llegue el aire puro que trae felicidad. Llega el aire puro, que trae felicidad. Por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Yo les digo a todos los del viejo partido que no sigan viviendo dos vidas. Y aquí tenemos las puertas abiertas, con el corazón, con la voz, decidido a que entre con nosotros a cambiar la razón de la unidad. Por fin, por fin, por fin, llegue el aire limpio, clara en el corazón, llegue el aire puro. Y vinieron varios diputados del PRD, incluyendo el vocero del bloque de diputados del PRD en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Eso está pasando a nivel nacional. Nosotros aquí juramentamos 73 profesores que pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana. Y juramentamos más de 200 jóvenes que desfilaron con Siquio, que andaban con Siquio, que no pertenecían a ningún otro partido, eran personas independientes, de apoyo a la candidatura. Y hoy sale la encuesta Galo, hoy lunes, la primera encuesta Galo que sale este año, que siempre se está esperando. La primera parte, la primera parte de eso, la primera, el anuncio del periódico hoy. Bueno, ahí tenemos, la vinadera ventaja, adversarios. No, no, la primera parte, dice ahí que no ganaría en primera vez o dos. En primera vuelta. Es la primera parte. Eso es lo que siempre se ha tenido. Yo quiero la primera parte, no, no, es que yo la envié. Está ahí, que está bien detallado con las barras, cómo andan los candidatos al día. ¿Qué porcentaje le da la Galo? Bueno, el asunto es, el porcentaje que le da la Galo a Luis Abinader es con la siguiente pregunta. Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2020, y los nominados fueran Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Ramfis y Guillermo Moreno, para Luis Abinader un 42.2%. Para Gonzalo Castillo un 31.4%, para Leonel Fernández, 15.5%, para los que decían que no se llevó nada. Se la Galo. Guillermo Moreno, 1.2%. Y observen este fenómeno por falta de incumplimiento del gobierno que tenemos. Ramfis, 5.8%. ¿Cuánto? 5.8%. Más que Guillermo, yo lo dije. Más que Guillermo. Claro. Entonces, eso refleja... Guillermo que se retire. Eso refleja la inconformidad de la gente al sistema. Porque el discurso de Ramfis es mano dura, es cerrar fronteras, es... A Guillermo que deje eso. Es un discurso más radical. Que no conecta con la sociedad. Entonces, si hoy fueran las elecciones presidenciales y las opciones fueran solamente Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, ahí en esa parte Luis Abinader tiene 44.9%, casi 45. Gonzalo tiene 31.7%, se mantiene Gonzalo en el 31, lo que evidencia un voto duro. Y Leonel Fernández sube a 19.3%. Ahí también se evidencia que si no puede ir Ramfis, aumenta el porcentaje de Abinader y aumenta el porcentaje de Leonel. También está la otra parte que nos habla que si fueran los candidatos Luis Abinader y Gonzalo y Leonel, ahí entonces Luis Abinader se mantiene con 44.8%, Gonzalo se mantiene en 31.7%, mantiene el voto, ¿verdad? El 31%. Y 11.9% votaría por Leonel Fernández. Esas son las variables que se dan. ¿Quién le gustaría que ganara las elecciones presidenciales en mayo del 20? A esa pregunta, el 44.7%, dice que le gustaría que fuera Luis Abinader, 31.4%, dice que Gonzalo, se mantiene el 31 de Gonzalo, y 15.8% se mantiene también la postura de Leonel Fernández Reina. En estos resultados que da la Galus, también trabaja el tema de la corrupción, que es el tema que siempre se mantiene, y la situación del país también, que son dos de las preguntas coyunturales ante lo que estamos viviendo como nación. Lo importante de esto es que todo indica que Luis Abinader va a ser presidente del país. Y de acuerdo a lo que nosotros sabemos como nación, como somos nosotros socialmente, hay muchas personas, cerca de un 7% a un 9%, que votaría por el que va a ganar. Y hay posibilidades muy serias de que esto se resuelva en primera vuelta, a sabiendo que después que pase la parte municipal, pueden venir grandes acuerdos entre Leonel Fernández y Luis Abinader para evitar el trauma de una segunda vuelta, que serían los mismos resultados. Entonces ya no sería el representante del cambio. Serían los mismos resultados. Bueno, habría que ajustar. Pero el cambio ya lo definió Leonel mismo. Los acontecimientos políticos. Cambió toda la política en el país. Los acontecimientos políticos. Se removieron las carpetas políticas. Los acontecimientos políticos demandan grandes soluciones. Y solo nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que fortalecer con coherencia los puntos principales de desarrollo de la nación. Darles respuesta fehaciente a esta nación como la respuesta que presentara Luis Abinader al tema tan importante que él presentó sobre burocracia cero. Tantas burocracias que nos envuelven a veces hace imposible la inversión y la generación de empleo. Con este tema tan importante de la burocracia cero, Luis Abinader presenta una solución viable para generar empleo y atender a la juventud dominicana, a la mujer dominicana, a toda esa mano laboral, a esos cerebros preparados para que no tengan que emigrar a otra nación. Y le den a este país los talentos y los recursos que ellos poseen como seres humanos. En primera vuelta, el cambio va. Bueno, gracias a Pulvio Ureña por el comentario. Pero él dice primera vuelta, entonces la encuesta dice que serían en segunda vuelta. Sí, porque él está planteando la posibilidad de las fuerzas escenarias. Hay algo que las encuestas, por ejemplo, no te pueden trabajar, que es lo del voto que se da por el que va a ganar. Por ejemplo, hay un grupo de gente que dice que va a ganar, por ejemplo, Luis Abinader, y va y vota. Y entonces... Y todo indica, es una línea creciente hacia cada vez tener más puntos de Luis Abinader. Cada vez hay más gente juramentándose y agregándose al cambio. Cada vez hay más gente. ¿Por qué fue que se fue el presidente de la sala al otro lado? Bueno, vamos a la pausa, amigos. Regresamos en breve. Wow, Francis, como que dejaste el set en silencio. ¿Quién es? El 16 de mañana.